En el evangelio de hoy nos da una imagen impresionante de la moda íntimo que nuestro padre Sabián tiene para sus hijos. Si tan amoroso es el cuidado que Dios tiene para los pequeños cubriones es mucho más grande para los seres humanos, sus hijos. El Dios de la creación ha encantado aún los cabellos de nuestras cabezas. ¡Qué magnificente imagen de Dios! Pero esperen, hay algo preocupante en esta vereda. Los corredores caen del cielo. Esto sucede a menudo, pero los jets los absorben en sus motores. Los depredadores devoran sus crías repentinas, tormentas o sequías pueden riparles de su alimento. El amor del Padre no los protege de las tragedias de la vida. Tampoco no hace con nosotros. Los cristianos maduros se dan cuenta de esta verdad. Así que, ¿qué está sucediendo aquí? Aquellos de ustedes que son padres, déjenme hacerles esta pregunta. ¿Rotajerían a sus jóvenes de los problemas de la vida si curiaban? No hay muchos padres. De todo corazón, les gustaría construir una burbuja protectora ante todo de sus hijos. Después de todo, cuando algo les duele, a ustedes les duele. Cuando alguien los molesta, son ustedes los que se sufren. Cuando enfrentan a una crisis, son ustedes los que no pueden dominar. Queremos proteger a nuestros jóvenes de cualquier nadie. Pero, ¿qué pasaría si lo hiciéramos? Nunca crecerían como adultos, responsables, competentes y maduros. La superación de obstáculos, produce carácter y competencia. Dios nos ha diseñado un mundo para que veamos lo mejor de nosotros. Si nos ocupamos de la vida con una actitud de fe y amor. Esto no significa que Dios nos ha abandonado o olvidado. Significa simplemente que este mundo es una escuela de entrenamiento. diseñada para producir almas que compartan la eternidad con él. A menudo, las personas se culpan a sí mismas y, por último, culpan a Dios cuando reciben un golpe abajo de la vida. Ahora, frente a tragedias horribles, algunas personas pueden pensar que Dios los está castigando por algún pecado. Dios no usa alguna circunstancia adversa para castigarlos. Pero, tenemos que vivir con las consecuencias de nuestros errores. Si abuso a mi cuerpo tarde o temprano, me lo compara. Si comemos, cometemos pecados, tenemos que vivir con las consecuencias de los mismos. Como hijos de Dios, sabemos que estamos bajo la atenta mirada del Padre. Por su gracia, podemos soportar cualquier carga, triunfar sobre cualquier tragedia y por encima de cualquier circunstancia. Este mundo de injusticia es una escuela de entrenamiento que nos prepara para el cielo. No sé qué será el cielo, pero sí sé lo que es Dios. Si en siendo nuestro Padre, cuida a los burriones que caen del cielo, cuando más lo cuidará de nosotros que somos sus hijos. Eso significa que, a pesar de hacer frente a la crisis y los obstáculos, no estamos solos. Algún día, de alguna manera, todo lo doloroso de esta vida, nos ayudará a vivir con alegría en la casa del Padre para siempre. Están en la casa del Padre para siempre. Están en la casa del Padre para siempre. Aguadu, en la casa del Padre para siempre. Amén.